La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Ranchita que tiene con plástico y todo humilde, verdad, y ahí las tengo Y le voy dando giro, le saco las crías, vendo y así voy Puente al Desarrollo es una estrategia gubernamental para trabajar con familias en condición de pobreza extrema Es una estrategia nacional en la que están involucradas diferentes instituciones del Estado Con la ayuda que ellos me brindan, ya yo he podido salir adelante y cuento con ellos Entonces, digamos, desde ahí a conocer el IMAS y ahora el Puente de Desarrollo Me ha impulsado a tener muchas cosas en mi mente Puede ser que vengan cosas mejores para mí Bueno, contamos con lo que son las becas, verdad Luego, la ayuda que yo estoy recibiendo, que de este programa de Puente del Desarrollo se llama Yo siento que cuando uno quiere algo, uno tiene que buscar, tocar puertas Está instituciones como el IMAS, que ellos me han dado opciones y me han dicho Busque aquí, Diana, busque allá Y entonces uno empieza a, pues a moverse, verdad A hacer las cosas por uno mismo, no esperar que nadie venga a resolverle la vida El cogestor lo que hace es impulsar a la familia Ver las necesidades junto con la familia Reunirnos, ver las necesidades que tienen ellos Y basados en eso, que ellos adquieran compromiso Para que ellas puedan salir de esa condición Todo lo que tiene que ver con educación, con capacitación técnica Con inserción a un empleo, con mi adscripción al sistema de salud, por ejemplo Son parte de los compromisos que las familias asumen A mí Puente del Desarrollo me ha ayudado a meter mis pollos, mis cerdos A prepararme yo, a estudiar yo, a hallar unos cursos que yo he querido llevar Entonces la familia siente un gran apoyo Y siente que el IMAS está llegando a su casa Es eso, es que antes se veía nada más como que llegan al edificio a hacer fila Yo he caminado y caminado y caminado Y nunca había tenido la oportunidad de que alguien me brindara esa ayuda ¿Qué es lo que yo espero? Lograr concluir mis estudios Lograr salir adelante, llegar al punto en que uno Pues esta ayuda sea cedida a otra mujer que quiera salir adelante Que ellos puedan seguir con mujeres que realmente quieran superarse Por una ciudadanía mejor informada Visite gobierno.cr ¿Qué es lo que yo espero? Gracias por ver el video